No, yo tengo este Da igual No importa, yo tengo otro, al final lo mismo ¿Digo yo? Inducción electromagnética ¿Qué es la inducción electromagnética? A ver cómo te lo explico Si yo tengo un conductor, un cable, circular Y yo lo hago pasar a un campo magnético No pasa nada, ¿vale? Yo pongo un campo magnético por aquí No pasa nada ¿Vale? Al principio no pasa nada Empieza a pasar cuando el campo magnético cambia Si cambia la intensidad del campo magnético O sea, si yo aumento el campo magnético Se genera una corriente inducida En la espira Que es contraria A lo que haga el campo magnético ¿Me explico? Si yo cojo un imán Y lo meto por el agujerito y lo meto para allá ¿Vale? La carga positiva, yo meto el campo magnético para allá Lo que pasa es que entran más líneas de campo Más B Más B, más B, más B ¿Al aumentar la intensidad? No, al moverlo ¿No aumentó la intensidad? Imagínate que dejo el B igual Pero lo muevo Al moverlo entran más líneas de campo Y al entrar más líneas de campo Se genera una corriente inducida De forma que la corriente esa haga Que salgan líneas de campo En el sentido contrario Es decir Si entran más líneas de campo Para que salgan ¿Tú qué harías para que salieran? Las girarías para allá, ¿no? Para que vayan para adentro Pues para que vayan para adentro Sería girarlo para acá ¿Vale? Puede ser el efecto La inducción electromagnética Puede cambiar Las líneas de campo que entran Moviéndolo Lo mete y lo saca Si lo mete Van las líneas para acá Lo saca Al salir líneas Lo que hace el campo es Moverse para que entre en línea Entonces se movería para el otro lado Que sería para acá Y entre en línea es para acá Puedes cambiar el ángulo Si cambia el ángulo Entran menos líneas ¿Vale? Si tú mueves esto para acá Y pones el campo para acá Mirando para arriba No van a entrar líneas de campo No van a entrar perpendiculares a esto Entonces El campo magnético va a ser cero Entonces tú puedes ir girando el campo Y como va cambiando El número de líneas que entran Lo que se genera es una corriente aquí Para acá, para allá Para acá, para allá ¿Qué más puede cambiar? Puede cambiar el módulo La dirección Y el sentido Sí, bueno Sería como darle la vuelta muy rápido Pero eso sería Ahora vamos a ver los tres modelos que hay Los tres ejemplos de las cosas que cambian Cambia el campo Es decir, la B Cambia el área Es decir, que esto sea más grande o más pequeño Y el ángulo Bueno Pues eso tiene una fórmula El flujo Que atraviesa una espira En este caso cualquier superficie Es decir, la integral de la superficie Del campo magnético Con respecto a la superficie Pero como nosotros no vamos a integrar Vamos a descalcular Y la B En principio Salvo Base constante Nosotros vamos a sacar la B fuera Y la superficie Base constante Así que nos va a quedar por esto Y como es un producto escalar Va a depender del ángulo Según el coseno Del ángulo que forman B y S La superficie Es un vector perpendicular A la superficie ¿Vale? El vector superficie Es perpendicular a la superficie Que representa Es así Entonces En este momento El flujo es el más grande ¿Por qué? Porque pasan más líneas Si yo cambio el ángulo Se empiezan a perder líneas Por aquí Se empiezan a perder Las líneas que van por aquí Se pone así Ya las líneas no lo atraviesan Con lo cual el flujo es cero ¿Vale? Por eso depende Del coseno del ángulo El coseno de 90 Cuando son perpendiculares Si yo tengo esto Y el campo viene así Las líneas no lo atraviesan Porque son perpendiculares Y entonces el flujo es cero ¿Vale? Eso es el flujo Y ahora Lo que te he dicho Que se genera una corriente Pues La intensidad De esa corriente Se llama La fuerza electromotriz Y es menos La derivada Del flujo Con respecto Al tiempo Y ahora vamos a hacer Ejemplo No tengo mucho la cabeza Que ahora vamos a ver Ejemplo de las tres El caso es que La E es el flujo Digo La corriente inducida La fuerza electromotriz Inducida Y depende De como varía el flujo Si el flujo no varía Es cero Y si varía Porque cambia el ángulo Porque cambia el módulo Porque cambia lo que sea Es cero ¿Vale? Bueno Ahora vamos a hacer problemas Le vamos a hacer tres fórmulas